y esta es la receta de hoy nuestros ricos huaraches rellenos de queso con frijol lechuga pollo y de todo y una rica agua de jamaica de un agua de jamaica aquí tengo dos tazas de jamaica las voy a lavar ahora ya está lavada las dos tazas de jamaica la vamos a agregar aquí en el agua caliente y le vamos a agregar una taza de azúcar o azúcar al gusto dejamos ahorita que empiece a hervir un poquito y apagamos y ya empezó un poquito a hervir nuestra jamaica le vamos a apagar y vamos a esperar a que se enfríe aquí ya está fría la jamaica la vamos a pasar por el colador aquí yo le agregue le agregue otra poca más de agua para sacarle el máximo sabor ahora sí le agregamos otra poca más de agua vamos a revolver y vamos a probar que esté bien de azúcar así amigos nuestra agua ya está bien rica de deliciosa yo necesitamos dos pechugas que la vamos a marinar tenemos la mitad de una cebolla sobrecitos de sazonador el sano el sazonador que tú tengas voy a usar este sal y pimienta para sazonar un poquito de aceite orégano para acompañar nuestros guarachos vamos a ocupar lechuga jitomate aguacate crema queso y también vamos a ocupar frijoles refritos empezamos por cortar la cebolla y también cortamos el diente de ajo agregamos aquí le ponemos un poquito de orégano una media cucharadita de orégano la pimienta negra molida la sal al gusto dos sobrecitos de sazonador dos a tres cucharadas de aceite reservamos y ahora hacemos la carne en pedacitos la fileteamos en pedazos pequeños y delgaditos ahora ya que lo tenemos aquí ya cortada ahora sí la vamos a agregar aquí ahora sí ya nos lavamos las manos y la vamos a masajear muy bien para que se marine con todo lo que agregamos con el ajo, la pimienta, el orégano, el aceite, la cebolla para que le dé un buen sabor ahora sí la tapamos y la dejamos marinar unos minutitos mientras preparamos la masa preparamos la masa aquí le vamos a poner tres tazas de maseca aquí le voy a agregar un tercio taza de harina ahora le vamos a agregar sal al gusto ahora sí revolvemos y empezamos a agregar agua agua la necesaria va a seguir agregando poco a poco y aquí la vamos a revolver muy bien hasta que ya la tengamos bien amasadita y listo amigos nuestra masa ya está lista ya vamos a empezar le agregamos un poquito de aceite agregamos un poco de cebolla picada movemos un poquitín y ahora sí agregamos los frijoles ahora sí empezamos a aplastarlos muy bien para que queden bien refritos y listo amigos los frijoles ya están ahora sí ya ponemos a calentar otro sartén porque vamos a cocinar ahora ya el pollo agregamos el pollo no le vamos a poner aceite porque ya le pusimos aceite aquí si mientras el pollo se está cocinando vamos a vamos a cortar los vegetales la lechuga, el chitomate, el aguacate y lo que le vamos a poner a nuestros guaraches aquí ya la lechuga la tenemos lavada la vamos a cortar en pedacitos ya tenemos listo esto amigos y solo toca esperar que se termine de cocinar nuestro pollo y listo el pollito ya está mmmm rico del galicioso ahora sí amigos vamos a empezar a hacer nuestros guaraches yo los voy a rellenar con un poco de queso pero esto es opcional si tú le quieres poner queso le pongo queso adentro ahora sí ahora sí amigos le puse queso es opcional ahora sí lo ponemos aquí y aplastamos aplastamos muy bien estos van a quedar bien grandes ahora sí al comal aquí ya está caliente el comal los vamos a ir poniendo ahí los rellenamos con queso con bastante queso y ahora sí aplastamos aquí este ya está lo volteamos y ponemos el otro también y así vamos a ir haciendo todos los demás ahora que ya los tenemos aquí así ya están bien cocinados bien ricos ahora los vamos a empezar a preparar primero les vamos a agregar sus frijoles están bien ricos también los frijoles ahora les agregamos el pollo después la lechuga cebolla picada si tú quieres también jitomate aguacate la crema el queso queso al gusto y por último le agregamos su salsa la salsa de tu preferencia esta pica un poco a probar amigos agüita refrescante aguita refrescante guarache nos vemos a la próxima adiós adiós adiós